Siguiendo con más noticias, Miguel Osorio, portavoz del Hospital de Escuela, nos detalla sobre la construcción y remodelación de la sala de recién nacidos para capacidad de 20 camas y la inversión de más de 117 millones de lempiras. Nuestro compañero Eliezer Barahona se encuentra al habla con el portavoz del principal centro asistencial. Buenas tardes. Gracias compañeros en estudio, nos encontramos con Miguel Osorio, que es el portavoz del Hospital de Escuela, para que nos detalle acerca de la construcción y la remodelación de las unidades recién nacidas de materno infantil. Sí, así es. Ustedes ya podrán ver imágenes en pantalla, Eliezer, donde pueden apreciar que avanza con éxito el proceso de la construcción y remodelación de lo que será la moderna, nueva unidad para la atención de pacientitos recién nacidos que llegan al mundo con alguna patología en especial en condiciones delicadas de salud, entre ellas prematurez. Entonces, este proyecto es sumamente visionario, se está desarrollando en tres etapas. En este momento se están ejecutando de manera simultánea dos de ellas. En las imágenes ustedes pueden observar que en el sexto nivel, lo que ha sido hasta ahora y por muchos años la azotea, se está construyendo lo que será en el futuro la nueva unidad de cuidados intensivos pediátricos, que será ampliada actualmente. Este tiene una capacidad para ocho cupos, pero se va a aumentar a un total de 20 cupos. Este es parte del proyecto. Hay una segunda etapa en la cual se están reforzando las columnas del primer nivel, el segundo nivel del bloque materno infantil y del sótano. ¿Por qué se está haciendo esto? Es porque se está construyendo un nuevo piso, que es el sexto piso. Entonces, hay que reforzar cada una de las columnas. Y la tercera parte del proyecto consiste en reconstruir el quinto piso, que es hasta donde en este momento ha funcionado la unidad para el cuidado de los recién nacidos. Pero ahí únicamente va a quedar establecido como un área para cuidados mínimos y para cuidados intermedios. En general, entonces, el proyecto va a alcanzar el quinto y el sexto nivel. Y la inversión, que esto es importante, alcanza los 117 millones de lempiras, que también va comprendido ahí el equipamiento de esta nueva unidad. ¿En cuánto tiempo es el tiempo máximo para que se entregue esta construcción? ¿Y cuál es la capacidad máxima que tiene para estar en esta sala? Es un proyecto concebido para 10 meses. Seguramente serán unas semanas más, unas semanas menos. Y se va a aumentar la capacidad, sobre todo en el área de cuidados intensivos. Ya le dije, de 8 a 20 camas, pero en general la unidad podrá dar albergue a unos 70 recién nacidos, lo cual es bastante importante. ¿Un monto máximo para esta construcción? Tenemos 117 millones de lempiras en un préstamo concesional, donde alcanza no solo la construcción, sino también el equipamiento de esta unidad con equipo de última tecnología. Gracias, Miguel, por esta importante información que nos ha brindado. Y con esta información así podemos regresar a Estudios Principales.